Estamos en Plaza Galerías aquí en el puerto de Acapulco, pues viendo cómo quedó después del paso del huracán Otis categoría 5 que azotó la costera de Guerrero, pero esto es prácticamente pues ya en la plaza está inservible y así estará durante muchos años. Y lo que estamos observando detrás de nosotros, pues prácticamente pues son todos los saqueos que hubo aquí en esta plaza. Durante dos días quiero decirles que ya casi no queda nada, ropa, tenis, todo lo que pudieron se llevaron de aquí. Y lo peor de todo que pues quiero decirles que es solapado por las autoridades, la Guardia Nacional está al lado de ellos, los vemos pasar y pues no detiene a nadie, ¿no? Realmente pues es una situación muy triste para todos los empresarios, toda la gente que tenía que invertir su capital. Pues difícilmente durante mucho tiempo se van a levantar de este golpe, ¿no? Pues así, vamos a ver lo que está ocurriendo. La gente sigue pasando con cosas, sigue llevando cosas. Una situación triste, aquí, veamos detrás de nosotros. Ahí viene con sus bolsas, bueno. Vamos a hacer este recorrido por la plaza, ¿no? Ahí estamos en la planta baja. Vamos a seguir haciéndolo. Los cristales rotos, ¿no? Vamos a pasar. Está bien, ¿sí? El comercio queda de ropa, ¿no? Y está vacío. Veinticuatro horas de saqueo en Acapulco, en las tasas comerciales, en los comercios, en las tiendas de conveniencia. Realmente es algo muy triste lo que está ocurriendo aquí. Es algo que es inconcebible. Este, pues, está, el pueblo de Acapulco está pidiendo ayuda. Y eso es lo que vemos, ¿no? Saqueos. Y más saqueos. Vamos a subir, ¿no? Son las escaleras eléctricas, ¿sí? Que llevan otras tiendas, ¿no? Algunas sí alcanzaron a cerrar sus cortinas y evitar, pues, los saqueos. En otras no se ha podido, ¿no? Las cortinas ahí, esas no. Quiero decirles que no fueron azotadas por el huracán, ¿eh? Las abrieron, fueron forzadas, ¿no? Aquí, nos podemos ver, ¿no? Pues, dentro de la tienda, pues. No, no puede ser, no hay nada. Está a la mitad, todavía por allá hay una selección de ropa. Híjole. Parece que estamos en La Paca, ¿no? Terrible. Es algo inconcebible. Ya la gente, ya cuando está con lámparas buscando, a ver qué más queda, ¿no? Cuéntame. ¿Me pueden contar un poquito cuál es su sentimiento después de esto como trabajadores, no? Vemos que están trabajando y esto está terrible. Es horrible, ya. Nunca había pasado esto, la verdad. Nos sentimos tristes, muchas. Ya ve cómo está toda la costera, el hotel aquí en el Emporio. La verdad, si nuestra gente de trabajo es... Es, la verdad, muy dejo. Es muy dejo la verdad para este... El hotel aquí en el Emporio. Es un ladrón. No hay empatía de algunas, de algunos habitantes también. Pero ninguna. No, sí. Pero tenemos de... Y tenemos que levantar el hotel aquí en nuestra puente de trabajo. Y esta es la otra cara de la gente de Acapulco, la que está preocupada, la que está ayudando, la que está intentando, pues, que lo más pronto posible se recupere esta situación después de que Otis le golpeó y azotó a la costera. Son mujeres trabajadoras, son mujeres, son empleadas de un hotel que están removiendo escombros, que están sacando todo lo que quedó. Ellas esperan a que muy pronto, pues, se restablezcan los servicios y tengan nuevamente empleo. Pero por lo pronto, esto es lo que están haciendo ellas. Están trabajando, están paleando. Están sacando escombros. Aquí están ellas. Ya platicamos con ellas, hasta las vamos a escuchar. Este es el otro Acapulco, la gente positiva a la que está haciendo un esfuerzo. Por lo pronto, por recuperar sus empleos. Gracias.